De la manera más fácil se ingresa o se sale de la institución educativa Giovanni Cristini aquí en el Carmen de Bolívar por falta de un encerramiento, hecho que están denunciando a los estudiantes porque personas ajenas a la institución ingresan constantemente. Cualquier persona puede entrar o salir de la institución educativa Giovanni Cristini del Carmen de Bolívar, a raíz de la falta de un cerramiento en óptimas condiciones del cual carecen por muchos años. Este es uno de los puntos aquí en la institución educativa Giovanni Cristini en el Carmen de Bolívar por donde personas ajenas a la institución ingresan hasta el centro educativo. Ellos saltan por este lugar ingresando y según denuncian de los estudiantes, personas que interrumpen constantemente las labores escolares. Según señalan los mismos estudiantes, esto ha traído consigo toda una serie de situaciones que los está afectando en sus actividades diarias, pues personas ajenas a la institución ingresan como Pedro por su casa. Esto nos está afectando más que todo porque nosotros estamos dando la clase normal. Entonces llega un punto en que cualquier extraño o una persona que no pertenece a la institución llega, se para en las ventanas, entonces comienza a molestar a un estudiante, empieza a molestar al otro y esto ¿qué pasa? Esto afecta nuestras clases. ¿Por qué? Porque los estudiantes empiezan con un desorden, que esto, que lo otro. Entonces ahí ya nosotros no podemos continuar con nuestras clases normales. Señalaron los estudiantes quienes tomaron la vocería ante esta situación que están cansados de ver como a diario personas extrañas ingresan a su centro educativo, situación que también atenta contra su seguridad e integridad. Incluso en varias ocasiones han sucedido robos y desadaptados han dañado parte de la infraestructura y algunos elementos de la institución. Cuando entran esas personas extrañas aquí a nuestra institución dañan nuestra integridad. ¿Por qué? Porque nosotros como estudiantes y jóvenes que somos tenemos sueños y metas para alcanzar, pero para eso necesitamos una buena educación y un buen encerramiento. Entonces ¿qué sucede cuando esas personas entran aquí a nuestra institución? En muchos casos se han presentado cuando entran, roban sillas, peleas, discusiones, etcétera, muchas cosas. Entonces ¿qué pasa? Que eso, hay muchos niños que también están creciendo y lo están educando. Entonces esos niños van viendo lo que sucede aquí a nuestro alrededor de nuestra institución. Señalaron que han pasado administración tras administración y proyecto tras proyecto y nunca han logrado que les construyan un cerramiento, lo cual les evitaría todos los problemas que están teniendo en la actualidad. Sobre todo la seguridad, pues no cuentan con un vigilante en propiedad, por lo que es más fácil para los vándalos hacer de las suyas. A raíz de eso hicieron un llamado a las autoridades municipales para que los tengan en cuenta. Nos atiendan el llamado que le hacemos para el encerramiento. Segundo, que nos colaboren todas las entidades políticas que gobiernan este sendero para que nos colaboren con el encerramiento y así hablen entre unos con otros y nos puedan ayudar con el encerramiento que en verdad lo necesitamos. La institución educativa Giovanni Cristini alberga cerca de 500 estudiantes en su mayoría de las zonas más vulnerables del Carmen de Bolívar que hoy reclaman inversión en su institución. Desde el Carmen de Bolívar informó para Noticias Telemontes de María Luis Alberto Mercado.